Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a Hogar Creativo. Mis corazones, en el día de hoy les traigo algunas ideas para decorar la mesa central del mueble. Bien, colocamos una bandeja hecha de espejo, luego un jarrón con flores. Miren aquí, colocamos estas hermosas botellas que las pinté de color blanco y luego las decoré con foame color verde. Miren aquí, así quedó nuestra opción número uno. En la segunda idea, colocaré este vaso decorado y dentro de él pondré este velón color verde. Y al lado, estas preciosas botellas decoradas con servilletas. Miren qué hermosura, así quedó nuestra opción número dos. Y como tercera idea, ponemos las botellas, pero esta vez fuera de la bandeja de espejo. Ahora ponemos esta copa de tamaño grande con frutas artificiales dentro. Miren qué hermoso queda, nuestra opción número uno. Ahora, déjanos tus comentarios y haznos saber cuáles de las tres ideas fue tu favorita. No olvides suscribirte y darle like a nuestro video. ¡Suscríbete al canal!